¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo de convocar. Evidentemente, si es de convocar, tiene que llevar el Caballero del Rante de Eos, una de las mejores cartas actualmente de estándar y de las más jugadas. Pero vamos a dar una vuelta de tuerca al mazo y no lo vamos a jugar como lo juega todo el mundo. Se está jugando con rojo para llevar el reclutador de Imo Dane, que da más 1 Master y Pris a todas las criaturas. Llenas la mesa de bichos y atacas con todo y ganas, básicamente, de cuarto turno. Pero lo vamos a hacer con verde. En lugar de hacerlo con rojo, vamos a cambiar completamente el estilo del mazo. Perdemos ese punch que nos daba el color rojo del reclutador de Imo Dane y atacar con todo con prisa y volvernos loquísimos para llevar otra carta que me fascina, otras cartas que me fascinan y que nos permiten ganar vidas, nos permiten jugar criaturas más grandes, etcétera, etcétera. Por eso va a ser un mazo, Selestnia, de convocar también con artefactos. Llevamos relacionado con artefactos la cría de Sierpendentecida, que nos va a dar vida siempre que hay otro artefacto en juego bajo nuestro control y va a ganar un contador más 1 más 1. La primera vez que ocurra eso cada turno, se hace una criatura que va a ir creciendo y nos va a dar vidas. Por ejemplo, contra Monored puede estar bastante bien o contra otros mazos agresivos de criaturas en general. Tenemos también, relacionado con el tema de artefactos, tenemos un poco más, que esté directamente relacionado con los artefactos poco más, pero sí con los contadores más 1 más 1 que se van a poner otras cartas del mazo, como por ejemplo sería el Pendenciero Botánico, una criatura que crece exageradamente rápido en este mazo porque llevamos muchas formas de poner contadores más 1 más 1. Cada vez que se pone un contador más 1 más 1 en una criatura por primera vez cada turno, el Pendenciero también gana un contador más 1 más 1. Así que contador más 1 más 1 aquí, pues contador más 1 más 1 también aquí. Aquí también. El Aprendido Hierro hace doble función, ¿vale? El Aprendido Hierro es artefacto disparando a la cría y poniéndose además contador sobre sí mismo, lo cual significa dos contadores sobre el Pendenciero Botánico, uno de la cría y otro del Aprendido Hierro, ¿vale? Como podéis ver aquí van un poquito las sinergias. La idea es que nuestro mazo tenga criaturas más grandes que las del rival si es que es un mazo de criaturas. Y si es un mazo de control, bueno, pues seguir jugando bichos y atacar. Tampoco tiene mucho más misterio. Tenemos, por cierto, Skrel, protección y además es artefacto disparando habilidades. Skrel lo llamamos simplemente para proteger nuestras criaturas importantes, ¿no? Tenemos también protege vínculos, no es artefacto, pero se pone contador más 1 más 1 a sí misma o a otra carta, a otra criatura que tengas en mesa, por tanto, nos sirve y luego al morir reparte sus contadores, lo cual está genial. Los da a otra criatura que tengas. Y en inspector novato no pone contador más 1 más 1, pero sí pone artefacto, así que cumple función similar. Y además el artefacto, la ficha de pista, la podemos sacrificar para robar carta. Vale, o sea, cuando me he quedado aquí paro y he dicho, espérate, no tenemos nada más de artefactos. Bueno, sí, tenemos un montón de cosas que o ponen artefactos o son artefactos por sí mismos, ¿no? Bien, continuemos con las sinergias del mazo. Ya que estamos, hablemos de Ozorito. Ozorito es artefacto y además hace que se ponga un contador más 1 más 1 adicional siempre que se ponga un contador más 1 más 1 sobre una criatura. Es legendario, llevamos solamente dos, pero si te robas el segundo no puedes ciclar y robar cartas, o sea, es incluso ventajoso en ese sentido e incluso por sí mismo se activa y pone contadores más 1 más 1. Así que lo tiene todo para que entre en este mazo. Luego tenemos saludadores de la gala. Esta criatura lo hace todo. Crece con contadores más 1 más 1. Poner artefactos en forma de ficha de tesoro girada y ganas vidas si es que hacen falta. De hecho, el mazo gana un montón de vidas y va bastante bien contra Monorred porque entre que pones criaturas grandes y que ganas vidas le aguantas muy bien a ese mazo. Y por último, refuerzos decididos, que es una carta como obligatoria en cualquier mazo de convocar porque en una sola carta pones dos criaturas que por cierto además disparan dos veces la habilidad de los saludadores de la gala, lo cual también es la mar de interesante. Y diréis, oye, ¿te has dejado una carta? Sí, me he dejado una carta que es Imperiosaurio Antiguo. No es imposible convocar esto en el tercer turno, siendo un 12-12-14-14-16-16 algo de ese estilo, o en el cuarto turno siendo 20-20 o locuras así de ese estilo, te ataco y te gano, ¿vale? Un par de copias de ello y es la fricada del mazo, ¿vale? Es una de las alicientes que tienes para jugar este mazo, que es llenar la mesa de criaturas y meter un 20-20 arroya a rebatir en mesa. Mola bastante conseguirlo. No vas a conseguirlo prácticamente nunca, pero es factible. Por cierto, elementos importantes, las tierras. Si juegas contra agro, llenas la mesa de criaturas y la idea es que tus criaturas sean más grandes que las del rival. Atacar y ganar, ¿vale? Sobre todo con esta que arrolla o esta otra que también arrolla, ¿vale? Contra control. Juegas bichos y atacas. Te va a tirar remodel masivos, te lo va a matar todo, todo el rato y lo vas a dejar a 8 o 10 de vida al final, ¿no? Porque es lo que pasa siempre contra control. Pues vas a sellar la partida o vas a intentar rematarla con Prado sin sosiego, atacando como el que no quiere la cosa, que por cierto da más uno, más uno a todas tus otras criaturas. Es nuestro pequeño reclutador de Imodane en este mazo. Y Mirrex, que al final del turno al rival puedes activar para poner ese tokencito e ir llenando la mesa de tokencitos. Por cierto, el Mirrex va de lujo en este mazo, porque la criatura que pone es un artefacto y una criatura. Por tanto, disparabilidades de la cría y también disparabilidades de los saludadores de la gala. O sea, como que funciona súper bien. Bueno, como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y os aviso, el mazo no es bueno. No es Tier 1. Yo diría que no es ni Tier 2. Es un mazo divertido. Es un mazo distinto para probarlo y tal. Pero no aspiréis a llegar a Mítico con este mazo porque seguramente no lo consigáis. Es un mazo simplemente para salirnos de lo habitual, para salirnos del metajuego, para salirnos de lo que está jugando todo el mundo y jugar una versión de Convocar distinta. El mazo, como digo, no es creación mía. Raro será que traiga yo un mazo que sea creación mía al canal porque es muy difícil crear un mazo. Es que prácticamente nadie crea un mazo. O sea, es rarísimo crear un mazo. Pero lo que ocurre, que sí que hago yo o hacen otros jugadores, ¿no? Es modificar un mazo. Entonces yo vi una idea similar a esta y dije, ah, mira, voy a hacer estos retoques y le metí algunas cartas que no llevaba. Por ejemplo, Saludadores de la Gala no llevaba, Cría de Ser... No, esta sí. Pendenciero Botánico y Hielo Zolito y Screlp. Y dije, todo tiene sinergia. Pues para adentro con ello y a ver si funciona. Vamos a ver las partidas qué tal y, como digo, sobre todo para divertirnos. Vamos a por ellas. Bueno, vamos a ver si conseguimos ganar alguna partida con este mazo que no me da muy buena espina. Tenemos una mano que es jugable, ¿vale? Si robásemos verde en algún momento sería muy feliz. Nos la vamos a quedar, sale el oponente. Pero bueno, al menos tenemos, ya digo, la posibilidad de jugar el Caballero Errante de Eos y no hemos robado verde, pero lo vamos a... vamos a... vamos a tener verde este primer turno gracias al Mirrex y salimos con la Cría Ser pendentecida porque a partir de ahí todo lo que vamos a jugar son artefactos, ¿no? Verde, negro, posiblemente Golgari y midrange. No sé si vamos a llegar a ganar alguna partida con este mazo porque no me parece el mejor mazo del mundo, la verdad. Pero bueno, mira, nos hemos robado un Scrap que no está mal. Nos puede proteger un poquito. Y vamos a jugar también la Aprendiz de Hierro, aunque no pone Contador más uno más uno sobre la Cría Ser pendentecida porque solamente se pone una vez por turno. Pero bueno, ya tenemos más presencia en mesa para poder hacer el Caballero Errante de Eos al siguiente turno que es nuestro principal objetivo. No tenemos verde y no vamos a poder jugar nunca el Imperosaurio. Ah, y el rival también juega mazo fantasía, ¿eh? Nosotros jugamos mazo fantasía, verde, blanca, o sea, selesnia de artefactos y el rival lleva Remóbal. ¿Por qué llevas Remóbal? No es nada normal que lleve Remóbal, la verdad. Y nos acaba de crujir completamente la partida. ¿Por qué? Porque hacíamos ya Caballero Errante de Eos y ahora ya pues no lo hacemos. Vale, en vista de esta vicicitud vamos simplemente a atacar, le ponemos un Contador de Veneno. Ya sé que no vamos a ganar por Contadores de Veneno, pero nunca se sabe. Nos hemos quedado atrascados en dos tiers además. Salimos con refuerzos decididos ahora y sí podremos hacer el Caballero Errante de Eos al siguiente turno, lo cual me vale. ¿Por qué llevar Remóbal? Este mazo es un mazo de combo. Suele ir al combo, ¿vale? No suele buscar, aguantar, controlar o llevar Remóbal, sino simplemente buscar el combo, llenar la mesa de mil tokens de planta y ganarte con ello, ¿no? Así que por eso ha sido muy mala suerte que este rival en su versión juegue ese golpe a la garganta. Vale, por cierto, intentad hacer siempre el convocar de cinco porque podéis pescar otro Caballero Errante de Eos y acabar llenando la mesa de absolutamente una locura de criaturas, ¿no? Vale, vamos a ver, robamos bosque. No robamos bosque, una lástima, pero vamos a hacer. Aprendí de hierro una vez más. No me mates una criatura en respuesta porque entonces no podría convocar como quiero convocar. Y convocamos con las cinco criaturas, ¿vale? Como digo, porque puedes pescar otro Caballero Errante de Eos. ¿Cómo me gustaría tener mana verde? Fijaos, la mano entera es verde ahora mismo. Bueno, pues pillamos las dos criaturas que hay y voy a seguir jugando criaturas. Al menos el siguiente turno podemos atacar con todo y decir, oye, que te ataco con todo. No estaría mal tener rojo y modane, ¿no? Para dar más uno más cero a todas las criaturas. Vale, necesitaríamos robar dos bosques seguidos. Bueno, sí, dos bosques seguidos para poder hacer el imperio saurio. Al final el mazo lo que busca es hacer esto 12-12, 14-14 o lo que sea. Tiene rebatir dos, tiene arrollar, gana la partida en cuanto ataque prácticamente. Y ahora atacaremos con todo. Vale, el mazo del rival es una verde negra que nos ha fundido con este golpe a la garganta que no tenía mucho sentido, pero lo que está jugando aquí ahora a continuación son todo cartas que no hacen nada. Ojo, primer bosque. Vale, mira, vamos a atacar con todo excepto con el scrap. Lo vamos a mantener vivo de momento. A ver cuánto daño le entra aquí al rival. Y no sé si ciclar el ozolito. Yo creo que lo vamos a ciclar. Creo que vamos a jugar la cría. Vale, a ver si no nos bloquea los aprendices de hierro. Podrían estar bien. Vale. Bloquea minimizando los daños, perdiendo la adaptada evolucionadora. ¿Cómo funcionaba? Más uno, más uno por cada contador de aceite sobre ella. Y siempre que otra que trae el juego bajo su control le pone un contador de aceite. Vale, o sea que con esto se puede hacer bastante grande. Lo hace todos los turnos. Ah, solo si la fuerza de resistencia es mayor que la adaptada evolucionadora. Entonces no pondría tantos contadores. Vale, tenemos tierra. Jugamos la cría de Sierpendentecida. Podemos proteger con Skrull. Y lo que vamos a hacer es ciclar esto. A ver si robamos mana verde al siguiente turno. Y mi ilusión es jugar el Imperiosaurio. Vale. Bueno, la primera partida el rival está jugando también mazo que no funciona. Es evidente que no. O sea, es decir, se ha robado tres de borrachatarras que no hacen nada porque no tiene que jugar con ellos. No tiene cartas. A lo mejor sí tiene una carta muy buena ahí en la mano. Y resulta que sí, pero no. Vale, nos hace ahí un Skrull con lo cual buscamos el bosque. Y podemos hacer el Imperiosaurio. Así que ya no ciclo el Ozolito. Ya me lo quedo. Nos ha hecho un pequeño favor ahí. Pequeño no. Gigante. Y vamos a esta primera partida que estamos jugando. Pues casi no podemos ni contarla como una partida real. Vale, bosque por aquí. Uy, qué bien. Ozolito. Ah, bueno, con un solo bosque podríamos jugar el Imperiosaurio porque como tiene que convocar... Vamos a hacer... Esto lo he hecho mal. Tendría que haber jugado primero el Pendenciero y luego el Ozolito. Vale. Bueno, no pasa nada. Y hacemos esto lo máximo. No pagamos automáticamente porque creo que si pagase automáticamente el juego me giraría la tierra. Y no quiero que lo haga. Sino que lo que quiero es poner la criatura más grande posible. Que además ponga la mayor cantidad de contadores posibles sobre ella. Vale. Un solo incluso una criatura enderezada. Que bien podría haber dejado el 4-4. O la cría de ese pendentecita. No atacamos porque no vamos a ningún lado. Y tenemos un 21-21 Arroya Rebatir 2. Mi única ilusión en la vida era esa. Lo hemos hecho. O sea, yo creo que este vídeo ya está hecho. Ya está cumplido. Ya hemos resuelto el vídeo. Porque era lo único que podíamos hacer maravilloso con este mazo. Es lo único que hace este mazo. ¿Vale? Puede aguantar contra mazos agresivos y contra otros mazos meter esto gigante. ¿No? Vale. Vamos a ver que no le salga algo muy bueno del cementerio. Pero el siguiente ataque somos letales. Vale. Dos tierras han ido al cementerio. Encima ha tenido mala suerte con ello. Con el disidente. Todavía si hubiese ido una criatura al cementerio o algo. Podría haberla exiliado con los de Borachatarras. Y va a haber puesto tokens y tal. Habernos puesto bien problemas. Pero no ha sido el caso. ¿Vale? Jugamos la protegevínculos primero antes de nada. Porque pone un contador más uno más uno. Sobre, por ejemplo, el Imperiosaurio. Ponemos contador también con el ozolito, por ejemplo, sobre el pendenciero que arrolla. Y atacamos con todo de 32, 35, 39, 40, 44. Que como digo bien es cierto que el rival pues no ha hecho nada, ¿no? Está básicamente se ha quedado mirando y no ha jugado nada. Hemos jugado contra la pared. Vamos, ni Chispitas ni Sparky nos lo habría puesto tan fácil como nos lo ha puesto este rival, este oponente. Bloquea con todo al Imperiosaurio y aún así le entran bastantes más de 15 daños, ¿no? Obviamente. No cambia nada que haga eso, ¿vale? Porque las criaturas siguen siendo 3-3s. Y solamente pone tokens con las raíces insidiosas cuando exilia criaturas, ¿vale? Igualmente, mi criatura sobrevive y pierde por muchísimas vidas. Bueno, primera partida que no vamos a contar porque el rival no ha hecho literalmente nada pero al menos nos ha dejado explayarnos y hacer todo lo que hace este mazo. Vamos a por la siguiente. Bueno, vamos a por la segunda partida en la cual pues tenemos una mano bastante decente y nos... Bueno, sí, está bien la mano. Sale el rival, ya digo que eso es un pequeño hándicap pero la mano es decente. Como digo, yo ya me he ido por satisfecho con haber ganado la primera partida aunque hubiese sido un mazo un poco random el del rival y no haya hecho prácticamente nada es más de lo que ya esperaba de este mazo. Venga, salimos con la cría de Sir Pendentecida. El rival ha jugado un archivo miticuloso y ha tirado al cementerio un santero destruido. Huele a Sper Midrange desde lejos. Huele que apesta a Sper Midrange. Vale, jugamos tierra por aquí. Vamos a meter este artefacto en mesa y además una protegevínculos. No vamos a ponerle más contadores a la cría de Sir Pendentecida porque... Sinceramente el rival tendrá removals individuales, removals masivos. Huele a Sper Midrange. Bueno, si es Sper Midrange no tendrá removals masivos. Y de momento sigue sin jugar nada, con lo cual empieza a oler cada vez más a mazo de control puro. Vamos a seguir metiendo cosas en mesa porque es lo único que podemos hacer con este mazo. Metemos artefacto en mesa. Y ya el siguiente turno tenemos la ficha del Mirrex todos los turnos. Bueno, vamos a pegar aquí. De 5 entra. Vale, bien. Vale, otro rival que no hace nada, pero tranquilos. Que hará cuarto turno ira de Dios o quinto turno ira de Dios, pero no. Otro mazo con cartas raras. Un impulso de coste 4. Esto hace o contra hechizo. No lo ha jugado. Podría haber hecho contra hechizo, pero ha preferido robar carta. Lo cual me indica confinamiento temporal. Adiós. Este es el emparejamiento que no... Que no puedes ganar. Es que no podemos ganar este emparejamiento. Porque fijaos que 4x1 nos acaba de hacer con un confinamiento temporal ahora mismo. Y como vamos totalmente a pelo, este mazo no tiene ninguna forma de ganar la partida. Bueno, hemos robado bien. Vamos con saludadores de la gala y con protege vínculos persistente. Con la única intención de ser agresivos. De atacar, ¿vale? Contador más uno, más uno ahí. Contador más uno, más uno aquí. Y bueno, si tiene otro removal de este estilo o removal masivo, estamos totalmente fuera y me podría rendir y jugar una partida más después de esta. Buscar a ver si nos toca una monorred agro. Sería un buen emparejamiento para nosotros. Boros con Vogue. Podemos ganar a Boros con Vogue. Tampoco es que vayamos súper sobrados. Tenemos esta tierra, ¿vale? Para más adelante. El Mirex. También lo podemos empezar a utilizar. El Ozolito ahora mismo no hace nada. Por eso quizás no sería tontería intentar atacar con el Prado sin sosiego. Vamos a intentarlo. A ver si no tiene justo un removal para él. Vale. Nos está indicando que está buscando cartas, ¿vale? Pero si no tiene un removal individual para la tierra, es un buen turno para nosotros. Parece que no lo tiene porque no nos habría dejado atacar. Ojo, que lo dejamos a 5 de vida. Vamos a ganar un mazo que ha empezado haciéndonos un 4 por 1 con esto. Le quedan 5 de vida y esto pega de 3 en 3. Tiene que tirar otro confinamiento temporal para barrernos otra vez la mesa. Nos ha hecho un 4 por 1 y un 2 por 1. Vale, pues jugamos tierra de turno a girada, supongo, o enderezada. Y así podemos jugar también el Ozolito. No nos llega para el Ozolito igualmente. Bueno, pues toquemos madera. Otra opción sería poner tokens con el Mirrex. También nos podría valer perfectamente. Jugaremos tierra girada, efectivamente. Pegamos de 3, nos la matas. Nos la mató. Vale, se veía venir. Algún removal tenía que tener oponente. No va a dejarnos ganar la partida así de fácilmente, ¿no? Bueno, pues jugamos tierra y vamos a intentar jugar la baza del Mirrex. Lo que pasa es que el Mirrex es muy lento. Tiene además campo de demolición. No me había fijado en el campo de demolición. Así que, bueno, necesitamos robar criatura. Busquemos un mana cualquiera. Necesitamos robar una criatura para hacer criatura más Ozolito. O Ozolito más criatura, mejor dicho, ¿no? El Ozolito quizás ahora a estas alturas sea mejor ciclarlo y buscar criaturas. Tiene 3 cartas en mano. No nos ha hecho un 4 por 1 y un 2 por 1. Mira, no está mal. Vamos con la Sierpe. La cría de Sierpe, mejor dicho. Vale, juego tierra de turno por si tiene el counter de paga 3 más. Y metemos el Ozolito en mesa que le pone 2 contadores a la cría de Sierpe endentecida. Por cierto, ¿cuántas más tierras llevamos que se conviertan en criaturas o pongan criaturas? Llevamos 3 Mirrex y 2 Prado sin Sosiego. Lo digo porque serían robos muy buenos si robamos tierra que sean estas tierras, ¿no? ¡Uuuh! En cubrimiento la Dino nos contrarrestó el Ozolito. Así que esto se queda pequeñito. Y sus 3 cartas en mano, a ver, es una azul blanca de control. Solo lleva contrahechizos y anticriaturas. Es, nos robamos un bosque. Es lo único que lleva. Es que es imposible que ganemos, ¿no? Con un mazo tan simple como este. Obviamente, el mazo no está pensado para ganar a control. Está pensado para ganar a los mazos de criaturas, ¿no? En general que tú te sobreextiendas más que los otros mazos de criaturas. Vale, aquí robas 6 cartas de nuestro mazo. Nos va a ganar con nuestras propias cartas, con el robo indignante. Va a ser un poquito triste, pero sí es la vida. Nos ha quitado un Prado sin Sosiego. No puede activarlo porque no tiene verde y blanco para activarlo. Así que, bueno, tampoco es tan grave. Y el pendenciero botánico que entra directamente como 2-2 ya no podemos pasar, ¿no? Yo creo que nos vamos a rendir después del robo 6 que ha hecho hace un momento, ¿no? Aprendí de hierro, múltiples, múltiples contadores. Ya no pasamos. Tú ganas. Tú ganas. Tu mazo es insuperable para mí. Bueno, vamos a por la tercera partida en la cual salimos y tenemos una mano decente, ¿vale? Tenemos el Skull para proteger al pendenciero, que va a ser quizás nuestra baza más importante. Así que, vamos a por ello. Y salimos con el Skull. Entonces, podríamos atacar un par de veces con el Skull, a ver qué hace el oponente, a ver qué hace el rival. Sale con Llanura y Jotiano de primera línea. Podría ser un mazo de soldados, pero lo más probable es que no. Lo más probable es que nos estemos enfrentando a un mazo... A un mazo Boros con Vogue, ¿vale? No es la mejor salida que puede hacer, afortunadamente. Y de momento tenemos hasta un bloqueador, ¿no? Mirrex, de acuerdo. Llanura, Mirrex, Jotiano. Yo creo que es una Boros con Vogue. Es el mazo más jugado del formato. Y... ¿no juegas nada? ¿What? Lo mismo ha perdido la partida, ¿eh? No jugar nada no es bueno en ese tipo de mazos. De hecho, aquí podemos explayarnos totalmente. Vamos a jugar criatura. Vamos a jugar doble criatura y vamos a jugar Caballero Errante de Eos. Contador más uno más uno que se pone aquí, por cierto. Y el Caballero Errante de Eos lo hacemos de cinco por si nos sale otro Caballero Errante de Eos. Es como hay que hacerlo. Vamos con esto. Si nos matase en respuesta ahora una criatura ya no nos llegaría para el Caballero Errante de Eos. Vale, a ver si no lo hace, porque sería una buena jugada por su parte. No lo hace, perfecto. Así que Caballero Errante de Eos de tercer turno, ¿vale? Hemos salido infinitamente mejor que el rival que lleva un mazo similar al nuestro. Pero me imagino que con rojo, ¿veis? Ahí está su mazo va a ser similar al nuestro. Va a ser una especie de mirror. Vale, ¿y aquí qué es lo que queremos? Queremos cría y yo diría que queremos... Un aprendiz de hierro va a ser lo más inteligente, ¿vale? Por compatibilizar... Bueno, quizás doble cría habría sido mejor que el aprendiz de hierro porque podríamos haber hecho cría más inspector que dispara a la cría. Doble cría habría sido mejor, quizás. Es muy empatado, muy igualado. Vale, nosotros vamos a empezar a atacar. Todas sus criaturas aguantan uno. Guay, además nos robamos esto, ¿eh? Nada, pero es mejor... Es mejor hacer esta triple jugada, yo creo. Yo creo que es mejor. Y atacar con todo porque no tenemos nada que proteger. Porque ya hemos visto su montaña, ya sabemos que su mazo es una Boros Convoke. Cualquier bloqueo que haga, cualquiera, aunque pierda yo el Scrap. El Scrap no tiene más utilidad ya en esta partida. Tiene bloqueador negro, bloqueador blanco. Es decir, para dar inbloqueable tampoco me iba a servir. Que se muera, no importa. Lo importante es minimizar la cantidad de criaturas que tiene en mesa. De hecho, ni siquiera a él le compensa demasiado ahorrarse un par de puntitos de daño. Es un mazo de convocar, por tanto, las criaturas en mesa son tus recursos. Si los dejas morir, estás dejando morir tus recursos, básicamente. No tiene sentido ahorrarse un punto de daño bloqueando a estos bichos. Por eso lo he hecho. O sea, si me quiere bloquear, estupendo, salimos ganando. Es un error, yo creo, o no lo está jugando bien del todo. Le va a matar el Pendenciero Botánico, que ahora mismo ya es 5-5 Arroya. Y va a crecer aún más. Le voy a poner el Contador a él, ¿de acuerdo? Básicamente por el Arroyar, ¿de acuerdo? Porque es la carta que yo creo que nos va a dar la partida. Sibarita de Boldanen, ¿de acuerdo? Y ahora volveremos a atacar con todos, sin más miramientos, sin darle muchas más vueltas. Recrutador de Imodane, vale, pegas un poquito, un poquito, pero no lo suficiente para ganar la partida. Entonces, ni siquiera lo bloqueamos. Bueno, espérate cuánto pega, a lo mejor si nos mata, ¿eh? Teníamos que bloquear, bloqueamos con este como mínimo y nos llevamos la partida. Bueno, pues al final, bueno, no está mal. El mazo no es bueno, ¿vale? Es simplemente una fricada mía, este verde-blanco de artefactos. Esta Celestia Convoke, la vi por ahí, ¿vale? Vi algo parecido y dije, ¿se puede hacer una Celestia de Convocaria? Así salimos de lo monótono, ¿no? De lo repetitivo de la Boros Convoc. Y el rival ha salido mal y ha jugado mal. Tanto ha perdido. Seguramente una Boros Convoc que sale bien y se juega bien no se hubiese ganado, ¿eh? O sea que tampoco nos lo tenemos como una victoria, ¿no? Igualmente el mazo es original, es distinto, no es lo que juega todo el mundo. Y yo creo que solo por eso merece la pena darle una oportunidad. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado. Que al final, que es lo importante, divertirnos y pasarlos bien. Pasadlo bien y os veo en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!